Hoy nos acompaña la alcaldesa Manuela Carmena para explicarnos precisamente qué consiste este plan y de qué manera se va a organizar. Alcaldesa, muy buenos días y sobre todo gracias por venir a explicárnoslo aquí a la Telepública. Encantada, muy buenos días, feliz de estar con vosotros. Tenemos muchas dudas y sobre todo nos decía nuestra reportera Rocío Orellana, que la hemos plantado ayer al principio de la Gran Vía. Rocío, buenos días de nuevo, nos decías. Cierta confusión y algún frenazo en seco precisamente en esas líneas rojas que nos tenemos que ir habituando para los que no puedan circular por ahí, que no se adentren en esa calle. Así es María, estamos justo en Cibeles, detrás de Milagran Vía, como os decía antes, y estamos justo en un punto donde está la línea roja que delimita Madrid Central. A partir de esta línea depende el vehículo que tengas, puedes o no avanzar. Y lo primero que hay que decir a los conductores es que hay que ir a la página de la DGT, hay que dirigirse a esa página web, introducir la matrícula para saber qué vehículo tienes y si tiene acceso o no a esta zona. Como os decía María, puntos a favor y puntos en contra. Por un lado, nos ha sorprendido además a este equipo de la mañana, que normalmente venimos mucho al centro de Madrid, que el tráfico es bastante fluido. Además, hay varias patrullas de la Policía Municipal que están informando a esos conductores más despistados. La verdad es que hay muchos ciudadanos que no saben qué hacer cuando llegan a este punto, pero también, María, voces en contra. Las voces en contra, por ejemplo, están representadas en este invitado que tenemos aquí con nosotros y que ha querido estar e intervenir en la mañana. Pascual Medel representa a 79 entidades de afectados por Madrid Central y que en unos minutos nos va a dar esas explicaciones y esas reclamaciones que le quieren hacer a la alcaldesa. Pues enseguida regresamos contigo con ese invitado también para escuchar la otra opinión, evidentemente. Alcaldesa, yo tengo coche eléctrico, cero emisiones, puedo circular y aparcar, ¿verdad? Por esa zona de Madrid Central, no hay problema. Lo cierto es que había confusión. Vamos, si le parece, alcaldesa, con la ayuda de Fernando a saber cuál es esa zona que vamos a denominar Madrid Central. Por cierto, atención al resto de ciudades que puede ser Madrid la primera de otras muchas que sigan las telas. Puede ser el espejo en el que se miren muchísimas ciudades también de nuestro país, pero fundamentalmente es lo que nos centramos en el distrito centro y afecta a la zona de los bulevares, afecta también al paseo al eje Recoletos, Paseo del Prado Recoletos, y viene a ser una zona de unas 472 hectáreas, que sí viene a ser, sin duda, la más grande de Europa con este tipo de restricciones en beneficio de mejorar la salud y la calidad del aire que respiramos todos los madrileños. Y está delimitada, como decía nuestra compañera Rocío Orellana, por esa doble línea roja pintada en la calzada que hoy ha obligado a más de uno a decir ¿qué pasa aquí? ¿no puedo pasar? Bueno, pues, esta es la zona. Lo cierto es que de momento no habrá multas, ¿no? No, por supuesto que no, lo hemos dicho no una vez, sino muchas. Esto es un proceso, es un proceso que empieza, pues como tienen que empezar todas las cosas que se hacen bien, con mucha tranquilidad, con muchas advertencias, y es simplemente que nos vayamos acostumbrando. Adaptando. Claro, y yo creo que, bueno, las primeras horas parece que está yendo todo muy bien. Los datos que yo voy teniendo, las imágenes que vamos viendo, nos indican que todo va muy bien. Manuela, decíamos, esto acaba de empezar, ¿es posible que otras ciudades españolas tomen el ejemplo de Madrid? ¿Alguna alcalde o alcaldesa ya le ha llamado, pidiéndole un poquito de consejo? Bueno, la verdad es que... Porque la contaminación me parece que ya tenemos que preocuparnos todos. La verdad es que hemos llevado últimamente acuerdos con algunos alcaldes de fuera de España, como alcaldesa de Bucarest, ¿no? Y uno de los acuerdos que hemos firmado es para asesoramiento en esta materia, ¿no? Porque la contaminación es un problema general, que está en todo el mundo, y por supuesto, pues la experiencia de Madrid se sigue con mucho interés. Pero la verdad es que nosotros hemos seguido las experiencias de otros, ¿no? Yo he estado con el alcalde de Londres, y al alcalde de Londres, vosotros sabéis que desde hace mucho tiempo, prácticamente en todo el Londres central, no se puede entrar. Lo malo es que ellos han ido por el tema de la tasa y de pagar, que a nosotros no nos gusta, ¿no? Que unos puedan entrar porque pagan, eso yo le dije al alcalde que por ahí no. Aprovechamos esa visita de la alcaldesa de Madrid, de Manuela Carmena, sobre todo para hacer ese proceso conjuntamente con la gente que nos esté viendo y explicando un poquito, para intentar solucionar esa confusión que nuestra reportera Rocío Orellana decía que tenían algunos de los conductores. ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar? ¿Llevo la pegatina? ¿Dónde pido esa pegatina a los que no la tengan? Son muchas las preguntas, Fernando. Bueno, como todas las novedades, al principio son un poco liosas, crean un poco dolor de cabeza, pero la verdad es que son bastante fáciles de comprender. Podrán circular libremente por Madrid Central los residentes, vehículos de personas con movilidad reducida e invitados independientemente de la etiqueta que lleven en cada vehículo. Hay que decir que cada residente tiene a su disposición 20 invitaciones para repartir. Luego los taxis VTC y no residentes que tengan la etiqueta B y C podrán pasar solo también para entrar en los parkings y en los garajes y si son motos para circular libremente entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. Los vehículos con etiqueta ECO podrán pasar y podrán estacionar en la calle máximo dos horas. Y los vehículos con etiqueta CERO, o sea, libre de emisiones, como es el caso de tu coche, María, podrán circular libremente y tienen acceso total. Los profesionales y los vehículos de suministros, pues va a depender en gran medida de la tecnología y de la masa máxima autorizada de cada vehículo y esto es importantísimo también. De momento solo se informa al infractor, la multa va a llegar a partir de marzo de 2019 si se accede dentro de la zona de Madrid Central sin cumplir estos requisitos. Fernando, lo que se ha enreído de mí en este programa por el coche pelotilla que llevo yo, eléctrico 100%, conciencia ecológica y ahora la que se va a reír voy a ser yo. Estos días me voy a reír yo, es la primera. Alcaldesa, aquí en mesa tiene muchas preguntas, como supongo que en casa. Así que no sé quién quiere empezar, porque tú vives en zona de Madrid Central. Yo soy residente, pero bueno, aún así sí que tengo preguntas, porque a mí lo que sí que me gustaría... Yo estoy de acuerdo con Madrid Central, lo que no estoy de acuerdo es con la rapidez que se ha hecho. Creo que hay cosas que se deberían prever antes, planificar antes, porque lo comentábamos antes, por ejemplo, las personas que tienen que entrar a Madrid Central no tienen el peaje que tienen en Londres, pero tienen que ir a un parking que son carísimos. Eso no se ha regulado, no está regulado suficientemente, no se han hecho aparcamientos disuasorios, para que... Luego hay cosas que, aunque hay excepciones, no hay cosas que no se han regulado, como por ejemplo, padres y madres separados que tienen que acceder al centro de Madrid a recoger a sus hijos, a puntos de encuentro o al domicilio del otro progenitor, todo esto... O sea, hay muchas lagunas y las prisas no son buenas. Bueno, en absoluto ha sido un tema de prisas. Fijaros que llevamos más de tres años trabajando en esto y hemos ido aportando experiencias. En primer lugar, nosotros lo primero que hicimos fue continuar una de las APR, que cuando nosotros llegamos al gobierno ya estaba en marcha. Entonces nosotros lo que hemos empezado es ir poquito consolidando las APRs, ¿no? Es decir, que ha sido un proceso... Es un APR, es alcaldesa, yo me despisto. Las zonas de tránsito, digamos, con bajas emisiones. Lo mismo que ahora Madrid es una zona de bajas emisiones, de dióxido de nitrógeno, ya había en Madrid algunas, algunas hechas por los anteriores alcaldes, por el señor Gallardón, por la señora Botella, y nosotros continuamos en ese camino y fuimos poquito a poco. Luego hemos hecho experiencias muy interesantes, que fueron las dos navidades, en las que se prohibió efectivamente el tráfico, y todo eso ha llevado a cabo estudios, análisis... Fijaros, cuando decidimos hacer la ordenanza de movilidad, que es como el manto que ampara esta decisión, la sacamos a lo que se llama legislación colaborativa, que es algo que te permite que todos los ciudadanos, antes de que se vaya a hacer una ley nueva, puedan decir algo. Estuvo colgada, yo creo que aproximadamente más de dos meses. Tuvimos mil alegaciones, mil, ¿eh? Hubo mil ciudadanos que dijeron esto sí, esto no, y de eso estimamos 250, ¿no? Y a partir de ahí, y luego, yo creo que en pocas veces, se toma una decisión como se tomó en la Junta de Gobierno, con todo un mes de anticipación. Tenemos cinco puntos constantemente de reflexión, de información. La alcaldesa hoy tiene un día de pedagogía, y sobre todo un día y todo su equipo por delante, sobre todo porque hay quejas, hay quejas y es consciente la alcaldesa, de comerciantes, de repartidores, de ciudadanos. Por ejemplo, Pascual, que está con nuestra reportera, con Rocío. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, tenemos nuestras quejas, porque entendemos el punto de vista objetivo y optimista de la alcaldesa, pero no se ajusta ciertamente a la realidad. Realmente Madrid Central no es una ampliación de las APRs, puesto que las APRs, estas zonas de prioridad residencial, en la que, por ejemplo, mi barrio es pionero y llevamos 10 años con este sistema. Los comerciantes y los residentes estaban considerados vecinos con los mismos derechos, y ahora con Madrid Central los comerciantes pasamos a ser ciudadanos de segunda, perdiendo nuestros pases de cortesía que tienen los vecinos residentes, y perdiendo muchos derechos que teníamos consolidados en las APRs, y no es una ampliación de una APR, es otro sistema totalmente distinto. Estamos bastante en desacuerdo, sobre todo con la improvisación, aunque la señora alcaldesa dice que llevan tres años trabajando en esto, en los despachos, pero la ciudadanía no tiene conocimiento informativo de las medidas que se van a tomar. Se ha lanzado una campaña 10 días antes de que se comenzara esta actuación, sin ningún tipo de infraestructura, sin ningún tipo de elementos técnicos, sin las aplicaciones tecnológicas e informáticas para el pase de los permisos, sin cerrar concretamente los planes de renovación de flotas ni las taras, ya que en muchos de estos vehículos no existe la tecnología actual, con un sistema de cargas y descargas imposible de consolidar en el tiempo y en la forma, ya que se ha ampliado... Dígame. Sí, no sé si la alcaldesa diría contestar alguna de esas múltiples quejas que está poniendo en la mesa, alcaldesa. Bueno, a mí me parece... Llevamos semanas intentando que nos las conteste, sí. Bueno, a mí me parece interesante recoger todas las opiniones, ¿no? Pero yo creo que sí, no hemos trabajado en los despachos, solo que va... Es decir, a mí precisamente yo daba esos datos de la cantidad de alegaciones. Pero luego con nosotros no. Bueno, nos hemos reunido con muchísimos organismos, con muchísimos grupos de ciudadanos, de comerciantes, de colegios... Bueno, consta, ¿no? Pero perdona un momentito, te digo, eso no quita de que está abierto toda la capacidad de continuar el diálogo. Como yo he dicho en muchas ocasiones, hay que analizar mucho la página web. A partir de ahí se crea ahora una comisión de seguimiento. Esta comisión de seguimiento nos va a permitir recoger opiniones y analizar las medidas que se han puesto en marcha, ¿no? Yo creo que es como muy esperanzador ver qué está pasando en estos ratitos ya que llevamos, ¿no? Son ahora mismo pues prácticamente casi las 11 y todo va yendo muy bien. Es decir, es un experimento muy interesante. Para nosotros... Discul... Para nosotros sería interesante y sería esperanzador estar en esa comisión de seguimiento. Sería esperanzador que la policía no pidiera acreditaciones que no existen en el barrio de las letras a los comerciantes para acceder. Sería esperanzador que el doña Inés Sabanés, que nos dejó plantados en la mesa en la que estábamos negociando antes de la aprobación en la Junta de este proyecto de Madrid Central, siguiera hablando y escuchándonos a los comerciantes. Porque sí, se han reunido con muchos colectivos, se han reunido con muchos ciudadanos. Pero a nosotros nos han convertido en ciudadanos de segunda. Pascual, hay más... A nosotros nos han restringido los derechos para poder seguir trabajando. Pascual, hay más voces. Hemos escuchado estos días asociaciones de vecinos, de ciclistas, repartidores. Muchos de ellos coinciden con ese pensar, con ese sentir que escuchábamos a Pascual, Fernando. Sí, y hemos hablado con ellos, con esas asociaciones de vecinos, con los ciclistas, repartidores, gente que trabaja en esa zona de Madrid Central y que nos han contado su opinión sobre el inicio de Madrid Central en el día de hoy. Les escuchamos. Estas líneas separan Madrid Central del resto de la ciudad. Una delimitación que ya ha provocado una gran división de opiniones. No se han tenido en cuenta las repercusiones de Madrid Central para los vecinos que nos quedamos fuera de la zona. Intuimos que vamos a tener un incremento de tráfico tremendo. Y lo que se adopta son medidas para cuidar la salud de todos los madrileños, incluso de los que nos visitan. Creo que el sector del transporte de mercancías es el sector que más perjudica este proyecto de Madrid Central. Especialmente porque somos un sector que venimos de unos años en los que hemos sido muy castigados por la crisis y ahora nos exigen en un periodo de escasamente seis años renovar el 90% de nuestra flota. Son calles muy estrechitas que viven aquí y aquí realmente pasan muchísimos coches todos los días. Que no son coches del barrio, que son coches que hacen paso por esta zona. Nos va a facilitar también a las bicis entrar dentro de Madrid. Aunque sí que es cierto que también queremos que se haga infraestructura ciclista por vías arteriales, así como también aparcabicis. Yo creo, señora alcaldesa, que es magnífico para la zona, para el Madrid Central. Los perjudicados somos los que no vivimos en Madrid y no sabemos qué hacer en el futuro, pero no le voy a plantear ese tema. Y ya lo resolveremos como podamos. No, una vez que usted hace esto, por vigilando o cuidando nuestra salud, ya no habrá otras medidas anticontaminación, como el circular por la M30 en un máximo de 70, o matrículas un día pares y otro día impares. ¿Esto se acaba aquí o no? No, no, no se acaba por una razón, porque nosotros tenemos un protocolo anticontaminación. Es decir, estas medidas, tenemos toda la esperanza de que van a bajar las emisiones de dióxido de nitrógeno. Por supuesto, vamos a poner, ya están todos los medidores, pero queremos que los ciudadanos se acostumbren a medir y vamos a mirar los medidores. Cuando los medidores salten, entonces entraremos, ojalá no entremos, pero si llega a una situación en la que los medidores saltan, tendremos la obligación de poner en marcha el protocolo anticontaminación, que ya se puso en otras ocasiones y que ahora se está perfilando. Pero yo creo de verdad que a mí me gustaría que pensárais, los que no vivís en Madrid Central, que también es bueno para vosotros, y hay cosas que hay que recordar. Por ejemplo, lo importante es que se habla de los aparcamientos disuasorios. Es necesario ver en la página del consorcio, creo que hay 75 en toda la comunidad, aparcamientos disuasorios. Pero es que en Madrid, por ejemplo, el aparcamiento disuasorio, el de la ciudad universitaria, tiene muchas plazas libres, se queda con muchas plazas libres. Y el de la avenida Portugal también. Nuestros ahora mismo tenemos en marcha ya tres nuevos. Empiezan las obras muy pronto a lo largo del 19, ¿no? Pero, de verdad, no tenéis por qué estar preocupados, porque además... No, estamos alarmados. Hay confusión, hay confusión y hay voces. Vamos a seguir escuchando, porque hoy, alcaldesa, es día de escuchar opiniones, sobre todo de gente que forma parte de la ciudad y que la utiliza. En este caso, María, de ecologistas y comerciantes, que son otros de los grupos, otros de los colectivos que también se han manifestado, han manifestado su opinión sobre el plan públicamente. Madrid Central busca una mejora del medio ambiente y que el centro de la capital de España sea un lugar más agradable para sus residentes. A pesar de ello, esta medida ya está generando controversia. La Unión Europea indica que al año fallecen por una prematura casi medio millón de personas. La cota para España son 40.000 personas y para Madrid unas 3.000 personas. Madrid Central sí, pero así no. Queremos que se nos den garantías en cuanto a cómo pueden acceder nuestros clientes a los comercios. Actualmente tenemos 20 autorizaciones y se nos restringen a 10. Una preocupación importante sobre la sostenibilidad de los repartos y del abastecimiento, puesto que las zonas de carga y descarga no dan abastecimiento suficiente. Yo le diría a aquellas personas que están en contra de la ordenanza que acudieran a los sanatorios de la ciudad de Madrid y que hablaran con los familiares de las personas que mueren por causa de la contaminación. ¿Qué mensaje le lanzan a los comerciantes, alcaldesa? Pues mira, mucha tranquilidad. Vuelvo a insistir. Estamos en un periodo, el primer periodo de implementación en el que no va a haber multas. Y lo que sí va a haber es mucho análisis y mucha escucha. Vamos a ver qué resultado da. Yo diría confianza. ¿Por qué confianza? Porque tenemos una ciudad maravillosa como es la ciudad de Madrid, que ya ha vivido mucho a lo largo de su historia. Aprovecho para recordar que ahora mismo estamos cumpliendo los 100 años de la hemeroteca. Y es muy bonito ver en los periódicos antiguos todo lo que vivió en Madrid, ¿no? Todas las medidas que se tomaron para que mejorara. Acordaros de la ley del tabaco. Vaya jaleo que se creó. Aquello nos parecía que iba a ser imposible. Iban los comercios y hundían. Alguien ahora no tiene, digamos, la suficiente capacidad para decir qué buena medida, gracias a aquellos gobernantes que la hicieron. La salud ha mejorado. Todos nos hemos acostumbrado a respirar un aire normal y no aquello que entrabas en un bar y era como una especie de densidad tremenda del aire tabacoso, ¿no? Entonces, bueno, los cambios siempre son así. Porque la verdad es que es muy bonito ver cómo funciona el cerebro humano. Yo siempre digo que la rutina es muy positivo, porque la rutina nos hace tener nuestro cerebro en una situación muy tranquila. Pero cuando hay un cambio, todo... En alerta. Claro, entonces la alerta. Entonces los cambios siempre son... Bueno, es una experiencia nueva, es muy gratificante. Y al final, pues, hay que verlo, hay que verlo. Bueno, la medida suena esperanzadora, desde luego, pero nace también franqueada por muchas críticas. Me da la impresión, alcaldesa, buenos días, de que va a tener que invitar a muchas magdalenas, que sé que es su especialidad. O sea, que tenía yo la ilusión de que nos trajera algunas hoy también. Ah, pues, si me lo hubierais dicho... Bueno, pero... ¿Por qué no me la sabía yo esa? Ya. Si no, hablo yo con César. La próxima las traigo. La próxima las traigo. La próxima las traigo. Que dice las magdalenas como, digamos, un producto para engrasar el diálogo, ¿no? Sí, bueno, es una manera de ofrecer algo que me sale muy bien y que me encanta compartir. Hay un principio inspirador en esta medida, que a mí me gusta, es una frase suya, que dice que el centro de Madrid no puede convertirse en una autovía. Pero también hay otros principios inspiradores de este tipo de medidas, que es que es tan mejor incentivar que prohibir. Yo soy el propietario feliz de un coche diésel. Ahora entiendo por qué me lo vendieron tan barato. Es reciente. Tan barato. Pero yo le pregunto por una cuestión, alcaldesa. Ayer estuve en la Gran Vía, mi diario entregaba un premio periodístico, el premio del periodismo del periódico. Dejé mi coche aparcado cerca, muy cerca, en la Gran Vía, cerca del Círculo de Bellas Artes, y me costó más o menos lo mismo que si hubiera dejado mi coche debajo de la puerta de Brandenburgo. Más o menos. ¿Qué te costó el parking? 14 euros, dos horas y media. 14 euros, dos horas y media. Me parece que es demasiado alto ese precio. No sé si el ayuntamiento tiene la capacidad de regular ese mercado, porque si no se va a producir, y es por lo que le pregunto, otro tipo de gentrificación. Ya no es la urbanística, sino la automovilística. Es un coche eléctrico, vale, muy caro para una persona de clase trabajadora o de clase media. Es todavía muy caro, no hay incentivos para la compra suficientes, y el parking es carísimo. El parking es carísimo. Bueno, mira, yo os quisiera de verdad trasladar. ¿Por qué no probáis el car sharing? Es fantástico. El alquiler de coches. El alquiler de coches, claro. Está 3.0 la alcaldesa María, que no está pues nada puesta. El car sharing. Yo os veo tan jóvenes que supongo que eso ya lo sabéis. Aquí la mayor soy yo, pero vosotros sois muy jóvenes. Bueno, mira, funciona extraordinariamente bien. Pero de verdad, ahora mismo me están diciendo, la MT esta mañana ha podido experimentar una reducción en la dilación del 50%. ¿Por qué? Porque cuando el tráfico se agiliza, los transportes públicos que van por nuestras calles van muchísimo mejor. Hemos conseguido en estas horas el 50%. Entonces, de verdad, hay que acostumbrarse. Es maravilloso el transporte público. El transporte público, el metro, el autobús, de verdad, los taxis, ¿por qué no? Es decir, y luego también pasear, caminar. Si en cuanto uno va al médico le dicen, ¿usted cuánto pasea? Autobuses, alcaldesa, que estamos viendo ahí en el plano con nuestra reportera, con Rocío y con Pascual, que están enfilando esa gran vía. ¿Cómo están las cosas por ahí, Rocío? ¿Y qué piensa Pascual de todo esto? Pues Pascual está un poco impresionado con la opinión de la alcaldesa. Porque yo, de verdad, que le agradezco que sea tan optimista. Porque yo, por ejemplo, soy residente y comerciante en el barrio Las Letras. Vivo allí. Hemos apoyado muchas de las propuestas del ayuntamiento. Hemos trabajado en conjunto con ellos. Pero en este momento nos encontramos decepcionados porque ese paisaje tan bonito que nos pinta la alcaldesa no es cierto. No hay aparcamientos disuasorios y hasta dentro de un año no los va a haber. No hay paneles informativos de las plazas de parking y hasta dentro de cinco o seis meses no van a estar. Las aplicaciones no funcionan. Nosotros hemos perdido derechos dentro del vecindario. O sea, yo no veo ese paisaje tan bonito y nosotros somos los que empezamos hace diez años a trabajar en las APRs y hemos apoyado al ayuntamiento en todo esto. Porque somos los primeros que queremos un Madrid sostenible. No hemos estado nunca en contra de Madrid central, pero sí de las formas y de la incapacidad de gestionar esto que ha demostrado la delegación de movilidad. Son incapaces de hablar, son incapaces de escuchar y hemos llegado a este punto del 30 de noviembre casi igual que estábamos hace tres meses cuando nosotros presentamos un documento con siete medidas. Siete, siete. Vamos a ver si te... Siete que no se han cumplido. Acá de eso vamos a tener que hacer algo con Pascual, ¿eh? Eso va a tener una reunión o algo. No, yo con Pascual. Con Madalenas. A Pascual, a Pascual. Se la pedimos hace dos semanas y todavía no la tenemos. Bueno, creo que ya está fijada. Se la pedimos hace dos semanas en el encuentro de la SER y no la tenemos. Pascual, creo que ya está fijada. Pero sin perjuicio de eso, aunque sabes que la reunión ya está fijada, vamos a hacer una cosa muy bonita y es que... No, no, no lo sabemos. Sí, 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 ya está fijada. Vamos a hacer una cosa muy bonita, vamos a hacer un recorrido. Y vas a ver los aparcamientos disasorios con plazas libres. Pero sobre todo, de verdad, lo importante es que coincidimos en lo esencial. Y que como coincidimos en lo esencial, sí que hay que tener optimismo. Optimismo por esto que empieza y que hay que pensar que como un proceso vamos a ir corrigiendo lo que haya que corregir, mejorando lo que haya que mejorar y por supuesto... ¿Y le puedo hacer una pregunta, señora alcaldesa? ¿Le puedo hacer una pregunta, señora alcaldesa? Sí, sí, sí. ¿Qué resultado da? Y a la vista del resultado, pues sería maravilloso el que también pudiéramos llegar a un acuerdo con vosotros. Vuelvo a decir, empezamos un proceso en la comisión de seguimiento. Pascual, un segundo. Vais a estar vosotros, claro que sí, si queréis. Y vamos a seguir adelante para hacer posible lo que a todos nos importa, que es conseguir que Madrid pueda tener el aire que necesitamos para garantizar la salud. Pascual y alcaldesa, hoy hay gente que nos esté mirando que no es de Madrid, aunque conozca la ciudad, aunque la visite, se estará pensando, ¿pasará lo mismo en mi ciudad? Lo cierto es que al principio de la charla con Manuela Carmena nos decía, estamos en permanente comunicación con otras ciudades y lo que hemos hecho, Fernando, es mirar a otras ciudades de nuestro entorno europeo. ¿Qué medidas tienen y qué han tomado ellos? Sí, porque lo que hace ahora mismo Madrid es ponerse a la altura de ciudades como, por ejemplo, Berlín, Londres, París y, en este caso, Roma. También por reducirlo y resumirlo rápidamente, por ejemplo, en Roma la zona de tráfico restringido es de 4,2 kilómetros cuadrados. Es algo menor que la que se ha restringido el tráfico de Madrid Central en el día de hoy, que, por ejemplo, tienen el acceso gratis para motos y ciclomotores y también lo tienen regulado por horario, de lunes a viernes, de 2 a 4, de 6 a media de la mañana, 6 de la tarde y de 2 a 4 los sábados. En París, por ejemplo, se paga para entrar en absolutamente todas las zonas de la ciudad, incluso para aparcar. Hay un carril adicional para el transporte público que pueda, para los autobuses, para que puedan aumentar la velocidad y circular un 15% más rápido y se restringe el tráfico en el centro de la ciudad por situación de la contaminación, pero en ese caso el transporte público es gratis. En Berlín se prohíbe la entrada desde 2008 a la zona centro para todos los vehículos que no tengan el certificado de bajas emisiones. Y Londres, Londres cobra una tasa de 12 libras a los vehículos que circulan por el centro en un horario laboral entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, pero, por ejemplo, los fines de semana, Navidad, Año Nuevo, no se paga para entrar en el centro de la ciudad. Anda, que nos hubieran hecho pagar. María, tú estás por acoger el patinete, que te estoy viendo. No, no, el patinete todavía me da miedo. Yo, como dice, yo soy de otra generación, esa no. Pero yo, por ejemplo, como ciudadana que trabajo en Gran Vía, estupenda en la Gran Vía, no tengo nada que objetar, me parece maravillosa, como ciudadana que vive fuera de Madrid y que tiene que venir a Madrid a trabajar a la Gran Vía, parking disuasorios. Yo alguna vez he visto desde Ciudad Universitaria que no estaba tan abierto y había un poquito colapso. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo va a haber más parking disuasorios? Decían un año, ¿cuántos? Están, digamos, ahora mismo ya presupuestados para el 19. Pero vuelvo a decir, hay plazas libres, hay plazas libres en la Ciudad Universitaria, en la Avenida de Portugal. Hay plazas libres. Pero claro, quiero decir, según vengamos, nosotros, por ejemplo, los de la zona norte necesitamos el de Ciudad Universitaria, igual necesitaríamos alguno más. Sí, pero que fenomenal, ¿eh? Fenomenal. Ya os digo que están ya diseñados para el 19. Pero, de verdad, con lo que hay, utilicemos lo que hay. En la zona sur me dicen por ahí que en la zona sur no hay, alcaldesa, hay que seguir haciendo la lista. Sí, bueno, de todas maneras es muy importante. Lo más esencial del disuasorio yo creo que es que no esté en la Ciudad de Madrid, sino que esté antes. Porque lo positivo es ya llegar a la Ciudad de Madrid por todas las posibilidades de transporte público que tenemos, ¿no? Pero vuelvo a decir, mira, a mí no me gusta equivocar a nadie. Lo mejor, mirar la página del consorcio. En la página del consorcio del transporte están todos los aparcamientos disuasorios que hay en la Comunidad de Madrid. Mirarlos, conocerlos y utilizarlos. Y ya os digo, nosotros ahora vamos a seguir un seguimiento, valga la redundancia, vamos a hacer un seguimiento muy diario de qué os sucede. Y la alcaldesa seguro que va a poner unos paneles gigantes a la entrada de la ciudad, ya verás. Bueno, yo creo que haremos mucho seguimiento y veremos a ver. Pero antes digo, sí que nos hemos comprometido a hacer más aparcamientos disuasorios. Pero vuelvo a decir, utilicemos los que tenemos. Utilicémoslos. Beatriz, ¿y cuál es tu caso? Sí, mi caso, a ver, yo soy ahora ya la ciudadana ecológica perfecta. No por propia voluntad, sino porque yo tengo el despacho en el centro de Madrid y vivo en la zona sur. Y ya hace tiempo que era imposible ir y venir todos los días en coche, ir a las sedes judiciales con mi coche a aparcar en cada sede sur. Bueno, era económicamente inviable. Y yo ya hace mucho tiempo que me muevo en transporte público. Entonces, lo que significa esta nueva medida es que el transporte público va a mejorar. Es decir, si ya no vamos a llevar el coche y vamos a ser mucha más gente yendo en transporte público, la asiduidad de los metros, sobre todo en la zona sur, de los metros de la zona sur, del metro este, del metro sur, que ahora mismo es una asiduidad muy pequeña. Yo estoy tardando desde la zona sur hasta el norte de Madrid muchas veces, casi dos horas en metro. Entonces, va a mejorar los autobuses desde la zona sur, el metro, todo esto va a mejorar. Porque vamos a ser muchos más montando. Sí, mira, es muy interesante ver ya lo que está pasando. El metro, como todos sabéis, depende de la Comunidad de Madrid. Pero lo importante es que estamos en el consorcio. Se ha tardado mucho, a veces ha habido una cierta, digamos, dificultad. Pero ya se ha constituido la comisión mixta, una comisión mixta muy interesante. Y a partir de ahí lo que estamos viendo es precisamente cómo mejorar lo que haya que mejorar del metro. Y los autobuses, lo más importante de los autobuses es que no haya tráfico. Y fíjate en la situación que estamos. Se ha reducido ya un 50% en el centro y un 27% en los alrededores. Alcaldesa, quiero agradecerle que esté con nosotros porque sé que hoy tiene un día de maratón para seguir explicando a la ciudadanía en qué consiste. Y sobre todo escuchando esas quejas como la de Pascual que estaba hoy aquí. Así que, alcaldesa, un placer. Y que ya sabe que es su casa. Muchísimas gracias. Encantada. Un placer. Y mucho ánimo, ¿eh? Mucho ánimo a Pascual también. A Pascual y cómo no a Rocío.